Música Nosotros acá en Paraderos vivimos reuniones Sí, sí, serviz Sí, guitarreada, reuniones Muy lindo, presidente Los amigos de ayer Decía mi padre Se juntaban de noche en la cantina Y jugaban al truco hasta alcanzar Tal vez sigan así como esos días Cuando lleguen preguntan, ponen nachos Dígale que le cante, niña mía Estamos abriendo un pescadito acá, un barrio amarillo. Acaban de pescar, así que está fresquito. Ahora para hacer los fritos. Las mejores empanadas están en el baradero de pescado. ¿Sale Mauro? Sale, sale. ¿Empanadas de qué son? Empanadas de pescado. Bueno. La mejorcita. Pero esta está espectacular. Esa está doradita. Espectacular esa. Ahí nos espera un costillar y un pescado grande ahí. Y ahí tenemos una boga espectacular. ¿Esa se caranchea? Se caranchea en el cartón. Acá baja en el baradero y así. Cartón, tenedor y a caranchear. Y a caranchear, ¿no? ¿Cómo las ves, Dani? Espectaculares. Esto se ve. Andá lavándote las manos porque te va a chupar los dedos. Vamos todavía.